¡Suscríbete! La espalda rota en la pared, un coche viejo, ella nunca puede llegar a la cita de los domingos. Yo no te haré esperar, tienes que ser feliz, vamos a despertar, ya no tendrás que huir. Quiero besarte fuerte y acariciar tu piel, verte tumbada atrás, ser tu rincón, las medias en el suelo, roto el pantalón, la falda en mil pedazos. En la radio una canción, me necesitas, soy el aire para ti, entra en mi vida, nunca me tendrás que esperar, en la cita de los domingos. Ven, yo no te haré esperar, tienes que ser feliz, vamos a despertar, ya no tendrás que huir. Quiero besarte fuerte y acariciar tu piel, verte tumbada atrás, ser tu rincón. ¡Suscríbete!